Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar de funciones. En un lenguaje no orientado a objetos las funciones son como agrupaciones de código, como trozos de código y nos sirven para estructurar mejor el código. En el caso de los lenguajes orientados a objetos se habla más de métodos y no existe como tal el concepto de función. Pero bueno, nosotros en Java siendo orientado a objetos vamos a ver, antes de ver los objetos en otro tema, vamos a ver el concepto de funciones como forma de agrupar el código. Vamos a empezar con un ejemplo. Este es un ejercicio que hicimos previamente que se trataba de validar si una fecha era correcta o no. Entonces, si os acordáis, metíamos año, mes y día y luego teníamos que hacer la validación del día, del mes y del año. Entonces, ¿qué necesitábamos hacer? Bueno, pues primero hacíamos que el mes estuviera correcto, pero necesitábamos un cálculo para saber si el mes en el que estábamos tenía 31 días, 30, 28 o 29. Una vez que calculábamos esto, decíamos que era muy fácil saber si un día era correcto, pues iba a ser incorrecto si es menor que 1, si nos meten números negativos, o si el día que nos meten es mayor que esos días que tiene el mes. Es decir, si en un mes de 30 días me metes 31, pues también será erróneo. Bien, como veis, este es un código que a lo mejor nos viene bien utilizarlo en otra ocasión. Entonces, esto lo podríamos agrupar en lo que estamos denominando una función. Así conseguimos dos cosas. Primero, esto que estamos diciendo, reutilizarlo. Este código lo podríamos reutilizar en otra parte. Y por otra parte, vamos a ver que minimizamos el tamaño del main. A medida que nos fueran pidiendo cosas y los ejercicios se compliquen un poco, pues los main nos van a crecer y van a acabar de 50 líneas, de 100, de 200. Entonces, las funciones es una forma, ahora vamos a verlo, de agrupar código de una forma mucho más sencilla y más eficiente. Entonces, fijaos, ¿cómo haríamos? Pues yo toda esta parte de código la copio, la llevo fuera del main y la voy a incorporar a una función. La función, en principio, vamos a hacerla más sencilla. Hay que empezar reponiendo la palabra static, lo que va a devolver la función, de esto hablaremos más adelante. Por ahora vamos a decirle que no devuelve nada. El nombre que le queremos dar, calcular días, mes. Y luego los parámetros que le tendríamos que pasar, lo que le haría falta. Por ahora tampoco le vamos a poner ninguno, luego lo modificamos. Bien, metemos todo el código y cerramos. ¿Qué haríamos entonces aquí donde teníamos todo este código? Llamar a esta función, invocar la que se dice. Copiamos y pegamos. Esta sería la idea. Cuando entro en este else de aquí, llamo a esta función, se ejecuta todo el código que hay aquí y luego vuelve a la línea siguiente. Es como una llamada. Entonces, si os fijáis, ahora el main nos queda de una forma mucho más clara, por así decirlo. Tiene menos código y más fácil de ver. Bien, ¿qué ajustes hay que hacer aquí? Primero lo vamos a hacer de una forma que no es la óptima y luego lo vamos a mejorar. Entonces, un problema que tenemos aquí es que yo estoy hablando de la variable mes y esta variable aquí no está definida. ¿Dónde está definida la variable mes? Dentro del main y decíamos que las variables sólo tenían vigencia en donde estaban definidas. Si esta está definida dentro de un main, entre las llaves del main, no se ve fuera. Entonces, una primera forma de solucionar esto es decirle que estas variables son globales, es decir, variables que se pueden ver a lo largo de todo el programa. Entonces, para ello, lo que podríamos hacer es, estas variables que estamos utilizando, que van a ser necesarias a lo largo de todo el programa, podríamos definirlas aquí fuera del main, es decir, para que las vea cualquier función del programa. Y lo haríamos exactamente igual, sólo que tenemos que poner el prefijo static delante. Vamos a hacerlo así que quedaría mejor. Y así, como veis, ya no tienen ningún problema. No es la forma ideal de hacerlo, ¿vale? Ahora vamos a hablar de esto. Pero en principio ya ahora el programa me funcionaría exactamente igual que antes. Y si vemos, pues es un main mucho más sencillo. Si el mes es incorrecto, digo que es incorrecto. Si no, calculo los días que tiene el mes y luego simplemente es comparar día si es menor que uno o mayor. Otra cosa que estoy haciendo es olvidándome de los detalles. Si yo ya sé que calcular días-mes es correcto, porque ya lo he validado, si tengo algún error en el programa, me puedo centrar en menos líneas de código. Entonces estoy ganando calidad en la presentación del código, que es mucho más limpio. Estoy ganando también a la hora de buscar posibles errores porque divido el problema en problemas más sencillos. Y por último, y quizás lo más importante, es que puedo reutilizar el código de una forma muy sencilla. ¿De acuerdo? Bien, teníamos otro ejercicio y ahora vamos a ver, esto no está perfecto, ¿vale? Vamos a ver qué problemas tienen. Teníamos otro ejercicio que era el de, a partir de una fecha, obtener el día siguiente. Y para eso decíamos que también calculábamos los días que tenía el mes. El código sería algo parecido a esto. Metemos día, mes y año y tengo unas variables que son día siguiente, mes siguiente y año siguiente. Y la idea decíamos que era, si estábamos en fin de año, el día siguiente era el 1 de enero del año siguiente y si no, teníamos que ver si estábamos a fin de mes. Y teníamos que volver a repetir, si os fijáis, este es el mismo código que tenemos en el otro ejercicio. Por lo tanto, yo podría coger este código de aquí y copiarlo aquí. ¿Cuál es el problema que tiene o cuál es la dificultad? Que fijaos que yo estoy hablando aquí de unas variables, mes, año, día y aquí puedo estar hablando de otras. Curiosamente les he llamado igual, pero podrían ser unas variables distintas. Es decir, si utilizamos funciones así directamente con variables globales de este programa, me obliga a utilizar este mismo nombre de variables. La idea es que las funciones sean lo más independientes posibles y no dependan de las variables que utiliza el programa donde se usa. ¿Por qué? Para poder utilizarlo en muchos programas con distintos nombres de variables. Entonces, ¿cómo mejoraríamos esta función antes de poder reutilizarla? ¿Qué me hace falta a mí para calcular los días que tiene un mes? Pues para calcular los días que tiene un mes, a mí me hace falta que me pasen un mes como parámetro, ahora vemos esto, y por el tema de los bisiestos también me hace falta que me pasen un año. Y yo, ¿qué es lo que devuelvo? ¿Qué es lo que calculo? Pues calculo los días que tiene el mes y eso es un entero. Y al final esta sería la cabecera más adecuada de esta función. Es decir, tiene un nombre, decimos el tipo que devuelve, devuelve un entero, y ¿qué es lo que le va a hacer falta? Pues le va a hacer falta un mes y un año. Si ahora los cálculos los hacemos en función de estos parámetros, aquí pondríamos el mes que me pasen, el año que me pasen. Y ya os fijáis que el cálculo está independizado de esas variables globales. Y ahora decimos que tiene que devolver un entero, devolver esos días que tiene el mes. La devolución siempre se hace con la cláusula return. Y yo voy a poner siempre el return y una variable de tipo entera o un valor. En este caso podría ponerle así, return 29. Return 28, return 30, y return 31. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues estoy diciendo que devuelve un entero, pues está devolviendo un entero. Una característica que tiene el return es que en este momento acaba la ejecución de la función, en el momento que se llega a ejecutar esto. Es decir, if se da estas condiciones, hace un return 29 y aquí ya acaba. No va a seguir la ejecución. Por lo tanto, esto sería incluso lo mismo que esto, aunque os parezca extraño. ¿Por qué? Porque si ha entrado por la rama if, ha hecho el return y no llegará a ejecutarse en la línea siguiente. Si se llega a ejecutar esta línea, es porque no ha ejecutado esta. Y por lo tanto, es el else. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre aquí. Este else lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque si llega a esta línea 26, es porque el mes ha sido distinto de 2. Si el mes hubiera sido 2, febrero ya hubiera entrado por aquí o por aquí. Entonces, un poco se simplifica el código. Y, por último, aquí esto también sería lo mismo que ponerle esto. Es decir, si ha llegado a la línea 27, es porque no se han cumplido ninguna de las condiciones anteriores y, por tanto, devuelve 31. Y aquí ya finalmente termina. ¿Vale? Esta sí que es una función que yo me puedo llevar a cualquier programa directamente y no voy a tener ningún problema porque ya es como autocontenida. No depende de ninguna variable global. ¿Cómo podría modificarlo? Bueno, pues ahora esto hay que adaptarlo un poco a cómo es esta estructura. Primero, hay que pasarle un mes y un año. ¿Con qué mes y con qué año quiero que trabaje? Pues quiero que trabaje con el que me acaban de pasar. Con el mes, se llama mes, mes y con año. Son las dos variables que tengo. Y esto decimos que va a devolver un entero. Pues entonces tendré que hacer algo como un entero, una variable entera igual a esto. Esta será la estructura de la forma de llamarlo. En realidad, ¿cómo se llama la variable que quiero que recoja los días que tiene el mes? Pues ya la tengo por aquí y se llama días mes. Por lo tanto, no tengo que definirla. Con esta forma de verlo, ya no hace falta que las variables sean globales. Estas variables solo se van a utilizar en el main. No me obliga a hacer lo que estaba haciendo antes. ¿Vale? En cualquier caso, esto ahora podría llamarlo las veces que quisiera. Podría hacer algo así. int x es igual a calcular días mes del 12 del 2020. Esto sería una estructura también perfectamente válida. ¿Vale? Puedo llamarlo las veces que quiera. Entonces, ahora sí puedo copiarlo. Puedo pegarlo. y simplemente lo que tengo que hacer aquí es y por por cambiarlo para que veáis que no son las mismas. Esto le va a llamar día in r año in con control r puedo cambiarlo y le va a llamar día out bien, entonces aquí tengo que calcular días mes al que le paso un mes y un año. Pues puedo sustituir todo el código que tengo aquí por días mes es igual a calcular los días que tiene el mes. ¿Qué mes? Pues le he llamado mes in y año in y volvemos a ver lo mismo de antes. Yo he utilizado este código que ya está hecho de antes. Me tengo que me puedo despreocupar de si está bien o no porque ya se supone que sea que sea aprobado. Entonces, esto es un poquito la idea. Hago un código más limpio. Divido el problema en problemas más pequeños. Cuando estoy haciendo el cálculo de la fecha del día siguiente me olvido de los bisiestos y no bisiestos. Y cuando estoy hablando de los bisiestos y los días que tiene el mes me olvido si luego voy a tener que hacer el mes siguiente o el día siguiente. Estoy dividiendo los problemas en problemas más sencillos. Fijaos que podría seguir utilizando esta filosofía para el tema del bisiesto. Calcular días mes necesita saber si un mes es bisiesto o no, que tengo el cálculo aquí. Y el tema de bisiestos también a lo mejor me viene bien para otras cosas. Bueno, pues yo podría hacer aquí otra función que dijese static boolean es bisiesto. ¿Qué haría esta función? Pues me pasan un año y yo tengo que decir si ese año es bisiesto o no, con un código parecido a esto. Digo, si el año que me pasan es múltiplo de 4 y no es múltiplo de 100 o bien es múltiplo de 400, retorno. True. Y si no se cumple esto es que no es bisiesto. Bien, entonces a la hora de llamarlo aquí puedo decir si el mes 2, si estamos en febrero y es bisiesto este año que me están pasando, devuelve 29. Entonces fijaos un poquito. Ahora calcular días del mes otra vez es más sencillo. ¿Por qué? Porque he dividido el problema en problemas más sencillos. Calcular días mes, si me pasan el mes 2, tengo que mirar si es bisiesto o no. Si es bisiesto devuelvo 29, estamos en febrero, y si no devuelvo 28 y si no pues ya voy al resto de meses. Entonces otra cosa interesante es fijaos, a mí me pasan año in. Aquí le llamo a. ¿Por qué le llamo distinto? Porque lo que estábamos comentando antes, esta función voy a poderla llamar con año in, con año j, con 2020, la puedo llamar con los valores que quiera. Y con es bisiesto ocurre otra vez lo mismo. ¿Con qué año lo voy a tratar? Bueno, pues a mí me va a llegar un año. No sabemos si este año se llama a o cómo se llama. Lo que logramos es que sean independientes del llamante. Cuando hagáis una función no penséis en las variables, en los nombres de las variables con lo que va a ser llamado, porque va a poder ser llamado de muchas maneras. Aquí os había puesto el ejemplo que este código es perfecto. Entonces, fijaos, aquí lo estoy llamando con mes. Perdón, lo he puesto al revés. Sería mes febrero del 2020. Entonces, fijaos, aquí lo llamo con mes y aquí lo llamo con dos. Podría llamarlo con cualquier otro tipo de variable. Entonces, este nombre que le damos aquí no tiene por qué condicionarse por este otro. Le damos los nombres que queramos. Sí tiene que haber una correspondencia por el orden en el que se le pasa. Este mes va a ser este mes y este año es este año. Si ocurre lo que hice yo por error, que le pasamos 2022, pues va a estar tratando m como 2020. Eso, el orden sí que es importante, pero el nombre que le damos, no. Bueno, os voy a enseñar ahora otro ejemplo de código bastante típico. Imaginaos el típico programa que tenemos un menú y según ese menú, pues tenemos que hacer distintas opciones. ¿Cómo podemos estructurar eso? Bueno, pues con un main larguísimo, con muchas líneas, pero esta sería una forma interesante. Vamos a ver. Entonces, si os fijáis, aquí entra en el main y tiene un bucle mientras salir sea falso, con una variable boolean. Entonces, lo siguiente que hace es pintar un menú, que sería sacar por pantalla todas las opciones que puede hacer el usuario y según lo que responda, pues hará una tarea, otra, otra u otra. Estas serán funciones que deberemos desarrollar y cuando tecle cero, pues ese será el código para salir, diremos que el programa acabará. En cualquier otro caso, opción incorrecta. Entonces, si os fijáis, pintar menú, ya no he puesto todo el código aquí, todas las líneas para pintarle el menú al usuario. Lo voy a hacer en una función aparte. Tic int, pintar menú. Entonces, hace toda la pintada y recoge lo que teclee el usuario. ¿Vale? Esta era la segunda forma que teníamos, en vez de con un stint para evitar el bug este de la entrada del teclado. Entonces, como devuelvo un int, vemos que a la hora de llamarlo, esta variable opción, que ha de ser de tipo entero, y aquí lo tenemos, recoge ese número y en función de lo que meta, pues hará una tarea, otra tarea, otra y el código estará muy estructurado. Imaginemos que nos ha pedido previamente dos números y aquí tiene que sumarlos. Aquí ver si uno es múltiplo de otro. Aquí, lo que sea. Pues cada uno estará en una función. Aquí simplemente le he puesto un println para que veamos que llega él. Pero esta sería toda la estructura del programa. Esta es una estructura muy, no digo común, pero que sí se podría utilizar para todos los programas que tienen menú. Aprovecho para comentaros otra cosa, que es el tema de las variables. Como estábamos viendo los ejemplos anteriores, las variables globales, en principio, no nos hacen falta porque utilizamos el paso de parámetros. Entonces, no es algo que sea obligatorio por utilizar funciones, tener que utilizar variables globales. Pero es cierto que hay algunas que sí se pueden utilizar en muchos sitios. Imaginaos, la variable de tipo scanner, que es para meter valores, bueno, pues esta sí que es fácil que la tengamos que utilizar, pues en el main, en una función, pues para pedirle un determinado valor, etc. Entonces, estas sí que son las que se suelen utilizar globales. Acordaos de que las globales van antes del main, van fuera de ninguna función y llevan el prefijo static. Bien, todo esto ahora si lo ejecutamos, pues vamos a ver cómo nos ha pintado ese menú y según las opciones que le vayamos dando, pues dice elegí esta tarea 1, si le doy un 3, me dice elegí esta tarea 3, hasta que pulse 0, que acabará. Entonces, es una estructura que os puede valer para muchos tipos de ejercicios y si os fijáis, aquí simplemente en el main tendréis que poner lo que queréis ejecutar y hacerlo cada uno en una función. Por lo tanto, otra vez volvemos a repetir ese concepto de dividir un problema en problemas más sencillitos. Es cierto que a lo mejor, si queréis que devuelva algún valor, pues esto cambia un poco, puede cambiar la estructura, ¿no? Podemos necesitar hacer como x igual a, o porque devuelva algo, o bien en algún caso a lo mejor habrá que pasar algún parámetro, pero la estructura no sirve. Y ya por último, para acabar este tema, solo comentaros que los parámetros que pasamos a una función, se dice que pueden ser pasados por valor o por referencia. Cuando pasamos los parámetros por valor, nos pasa el valor que tiene la variable, no se puede modificar. Y por referencia, sí se podría modificar. En el caso de Java, los parámetros, los tipos primitivos, se pasan por valor. Es decir, yo aquí no podría modificar esta m o esta a, porque esos cambios, una vez que volviese arriba, no tendrían valor. Entonces, lo que pasamos siempre es, podemos decir, una copia de la variable o simplemente el valor de la variable, pero no son para modificar, son solo para leer, como estamos haciendo aquí. En el caso de los objetos, ya lo veremos más adelante, sí se cumple, pero bueno, es una situación un poco particular. Pero los tipos primitivos, que estamos trabajando nosotros ahora, lo que pasemos a una función es solo para leer su valor y no para modificar. Bueno, y esto es todo ya de este vídeo. Venga, hasta luego.